Creo que es un acercamiento muy importante para un piloto. En el momento que decides empezar a estudiar la carrera, ya tengas conocimiento. Toda la información que yo recuerde que fue realmente útil. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Eric. Soy piloto aviador actualmente trabajando en la ciudad de Shanghai, China. Hoy les tengo 5 esenciales que si nunca has tenido algún contacto dentro de la aviación, creo que es algo muy importante que tengas. Y así fue como yo me entrené antes de cualquier otra cosa dentro de la aviación. Y creo que es un acercamiento muy importante para un piloto. Para que en el momento que decides empezar a estudiar la carrera, ya tengas conocimiento acerca del medio. Si apenas eres nuevo a este canal, mi objetivo es llevarte a ti la mejor información. Para que tú puedas lograr las metas y objetivos que tengas. Te estoy yo transmitiendo con todo mi cariño toda la información que yo recuerde que fue realmente útil para mí y para poder estar en donde estoy yo. La primera recomendación que te quiero hacer es que te compres una computadora. Yo tengo esta computadora, Omen. Es una computadora gamer. La compré aquí en China. Y lo que te tienes que fijar es en la memoria RAM y en una tarjeta de video que sean bastante potentes. Y me refiero a potencia porque vas a tener que comprarte un simulador. Y los simuladores, por lo general, requieren de mucha carga de trabajo por parte de la computadora para correr bien. La segunda recomendación que te quiero dar es el simulador de vuelo. No te recomendaría en este momento comprarte el nuevo Microsoft Flight Simulator que acaba de sacar Microsoft. Porque, por lo general, cuando recién sacan un simulador es muy pesado y tienes que tener una computadora bastante potente para que pueda correr. Y probablemente al principio de los simuladores no corren tan bien, aclaro, al menos si tienes un procesador muy, 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 muy bueno. Los dos simuladores que yo he usado son el Flight Simulator y el Prip 3D. Estos dos simuladores, la verdad es que cumplen su misión, están muy bien. Yo apenas estoy corriendo el Prip 3D, no lo conozco muy bien, pero yo estuve desde el Microsoft 98 hasta el Microsoft Flight Simulator 10 o X. Y esos, la verdad es que son súper buenos. Si el día de hoy te compras el Microsoft Flight Simulator X que salió hace 10 años, para mí siento que es perfectísimo para empezar a adentrarte en el mundo de la aviación e inclusive para practicar. La siguiente recomendación que te voy a dar y que sí es muy necesaria, comprarte un joystick. Los joystick, obviamente va a ser el contacto que tú vas a tener entre la computadora y tú para mover el avión. Y este, por ejemplo, es un joystick de la compañía Thrustmaster. Y la verdad es que son buenos productos, bastante recomendable diría yo. Puedes meterle muchas funciones y la sensación, vaya, es un simulador de vuelo, pero está bastante bien. Sí es muy importante que te compres este porque si nada más quieres usar el teclado para volar la computadora, la verdad es que es muy, 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 muy difícil y te vas a desesperar muy rápido. La siguiente recomendación que te quiero dar es que te compres un par de potencias. Por ejemplo, yo tengo estas potencias también de la marca Thrustmaster y es bastante cómodo. O sea, estas potencias para yo volar, despegar, aterrazar el avión, creo que son súper, súper, súper cómodas. Ah, claro, el joystick, por ejemplo, tiene este pequeño botón que se puede subir y bajar, que también pueden usar como potencias. Pero siento que se pierde un poco esa sensación de volar el avión dentro del simulador. Y con las potencias, pues la verdad es que es más cómodo y siento yo que se siente un poco más real. La cuarta recomendación que te voy a dar es que te compres unos pedales. Está muy bien, si tienes el presupuesto, está muy bien que te lo compres. Pero si no quieres invertirle tanto, la verdad es que no es tan necesario como lo que te acabo de decir. En el simulador de la computadora, la verdad es que no lo usas tanto. En esa parte no está tan realista. Por último, creo que sí es muy necesario y elemental, comprarte una tablet. Yo tengo, por ejemplo, la iPad Pro y siento que de tamaño está perfecto. Aquí es donde vas a poder ver las cartas, los manuales, las checklists. Y siento que realmente esto nos está facilitando mucho la vida. La he usado desde que entré a la aerolínea y me ha resultado mucho para estudiar. Inclusive también para volar aquí el simulador en mi casa. Me ha funcionado muy bien. Ahora, si te estás preguntando, no, pero es que probablemente cuando empiece a volar lo voy a dejar de usar. La verdad es que no lo creo. Todos estos esenciales que te estoy diciendo son muy importantes para que puedas practicar. Sí es un poco caro tener estos, pero te van a ayudar muchísimo dentro de la aviación. Yo sigo estando en una aerolínea y sigo usando el simulador. Todo esto me lo compré aquí en China. Tengo también mi simulador de vuelo en México cuando estaba en mi otra aerolínea. Es algo que vas a estar continuamente usando porque te vas a estar haciendo exámenes cada seis meses y quieres estudiar y la manera más fácil de tener un contacto y la cercanía a la realidad va a ser tu simulador de vuelo dentro de casa. Va a ser muy buena inversión porque la vas a poder utilizar muchos años. Amigos, esto fue todo por el día de hoy. De nuevamente les agradezco muchísimo. Me encanta leer sus comentarios, que se puedan motivar con estos videos. Yo les quiero transmitir lo mejor que tengo ahorita que es información que siento yo que me ha servido durante toda mi carrera y espero que también te pueda servir a ti. Lo hago de todo corazón. Te agradezco y nos estamos viendo a la próxima. Adiós.